Dios mío Dios mío Dios mío, dame paciencia Dios mío, dame paciencia Dios mío, dame paciencia Bregar con esta gitana Bregar con esta gitana Me falta la resistencia Y en el cristal de mi copa Tu cara se reflejó Y en el cristal de mi copa Tu cara se reflejó Hay aquí el popo del licor Que yo me lleve a la boca Aunque el de veneno me sirvió Miente como a Dios Miente como a Dios Miente como a Dios Triana, Triana Qué bonita está Triana Qué bonita está Triana Qué bonita está Triana Cuando le ponen al puente La banderita gitana Y al puentecito le ponen Bandera republicana Y vos, y vos Date la vuelta ligera Cómo se la da el reloj Y vos, y vos Date la vuelta ligera Cómo se la da el reloj Cómo se la daawy Cómo se la da la fe De la vuelta ligera Gracias.